En la extensa historia de la galaxia, las tragedias y atrocidades son una constante, pero de entre todas existe una que persiste en la memoria colectiva, un nombre que resuena con una solemnidad inquietante, los desórdenes de Kanz, un sombrío episodio que se cierne sobre la antigua república, revelando la indiferencia del gobierno a horrores que se extendieron durante tres siglos. En una era en la que los pilares de la república parecían inexpugnables, los desórdenes de Kanz representaron el fracaso de un sistema político que prometía protección y justicia. En este video repasaremos este episodio oscuro en la historia de la galaxia y por qué jamás será olvidado como un ejemplo de la terrible negligencia de la república. En el año 4200 antes de la batalla de Yavin, la república seguía expandiéndose en el borde exterior. Entre aquellos mundos que aún no formaban parte de este gobierno, estaba Argasda. Los habitantes de este planeta se encontraban desesperados, ya que llevaban años siendo acosados por los esclavistas Erisi y pedían ser admitidos como parte de la república para poder obtener protección contra ellos. Claro que el senado no hacía todo por ayudar o ser bondadosos, y Argasda no representaba ningún beneficio real al gobierno, estaba muy alejado de la frontera y de las rutas comerciales. Aún así, su sufrimiento y el hecho de que eran descendientes de una de las colonias más antiguas del núcleo, logró persuadir al senado, que aprobó admitirlos en la república, haciendo su planeta parte del sector Kanz. Durante los siguientes años, la república cumplió bien su parte del trato, ayudando a los argasdianos a mantener a raya a los Erisi, al menos hasta que estos pudieran construir una armada propia. Pero existía un pequeño problema en todo esto, la cultura de Argasda era sumamente conservadora, y consideraban a la república inmoral, además que se sentían ofendidos por las políticas que tenían, generando con el tiempo más y más resentimiento al gobierno que los protegía. Así pasaron poco más de dos siglos, los argasdianos habían tenido tiempo de armarse, y en teoría ya podían defenderse solos, pero aquí es donde inicia el episodio que sería recordado como los desórdenes de Kanz. En Argasda había ascendido al poder el gobernador Mirial, un hombre de ideales ultraconservadores y fiel seguidor del vianismo, la religión practicada en este mundo. Mirial entonces declaró a Argasda junto a todo el sector Kanz como independiente, haciendo claras sus intenciones separatistas, y con esto, el caos estalló. Pronto Argasda se convirtió en un baño de sangre, se llevaron a cabo ejecuciones masivas de ciudadanos que eran leales a la república, mientras que los leales al gobernador se preparaban para tomar por la fuerza a los demás mundos del sector. Después de todo, habían tenido 230 años para crear una poderosa flota. La primera acción de los argasdianos leales a Mirial fue dirigirse a Arisus con una flota de guerra. El hogar de sus antiguos verdugos, causantes de que en un inicio hayan pedido ayuda a la república, fue barrido con fuego. No hubo piedad y se esterilizó la superficie, acabando con los Arisi por completo. Este solo sería el primer acto de una serie de sangrientas campañas y atrocidades, que envolverían al sector Kanz y sus mundos durante muchos años más. Pero a todo esto, ¿dónde estaba la república? Pues bueno, el gobernador Mirial no fue nada tonto. Declaró su independencia justo cuando la república estaba hasta el cuello luchando las guerras mandalorianas. Pero recordemos que los Jedi no participaron activamente en la guerra, y tampoco hicieron nada por detener a Mirial, solo sentarse a contemplar. Los demás mundos del sector Kanz no pusieron mucha resistencia. Sistemas como Lord y Amaltana fueron anexados rápidamente por los argasdianos, y el gobernador Mirial cerró sus fronteras, cambiando el nombre de sector Kanz a el reducto argasdiano, declarándolo un estado totalitario. Durante tres siglos, los argasdianos cometieron tantas atrocidades que es imposible enumerarlas, desde bombardear planetas llenos de civiles hasta esclavizar especies enteras. Probablemente los que más sufrieron fueron los lordianos. Todos ellos fueron esclavizados. La crueldad de sus verdugos era tal que no les permitían algo tan esencial como la comunicación. Tenían prohibido hablar entre ellos. Esto hizo que con los años, los lordianos desarrollaran un complejo sistema de comunicación no verbal, que terminó volviéndose parte esencial de su cultura. Y sí, hubo resistencias, grupos que se proponían a combatir a este régimen atroz, pero ninguno tuvo éxito. Todos eran aplastados por los argasdianos. Podríamos justificar la inacción de la república y los Jedi por la serie de terribles guerras que ocurrieron, pasando por las guerras mandalorianas, la guerra civil Jedi, las guerras oscuras y la primera purga Jedi. Pero estos conflictos no duraron tres siglos. En conjunto apenas abarcaron un par de décadas. Hubo muchos años en los que la república solo se dedicó a recuperarse, y aún así no intentaron rescatar a un puñado de mundos que sufrían el azote de la tiranía. Finalmente, las cosas cambiarían en el año 3670 antes de la batalla de Yavin. Para ese entonces, el regente en turno del reducto argasdiano era Torpserius, que sentía cada vez más cerca la caída de su pequeño gobierno. Y él mismo traicionó sus creencias haciendo alianza con un demonio que había llegado del vacío intergaláctico, que realmente se trataba de uno de los primeros Yushan Bong que llegaron a la galaxia. Este Bong le ayudó a crear una bestia con bioingeniería que esperaba le sirviera para defenderse. En este punto, la república llevaba ya unos años enfrentándose al Imperio Sith Reformado en la Gran Guerra Galáctica, y claramente, de nuevo, iban a ignorar el tema de Khans. Afortunadamente, la maestra Jedi Mariel Annora, quien harta de tener que sentarse a ver cómo su pueblo de Lord sufría, logró conseguir suficiente apoyo en el Senado para que le permitieran dirigir una fuerza de ataque y liberar el sector Khans. Los argasdianos opusieron resistencia, pero no tardó mucho en que estos mundos volvieran a estar en control de la república. Tuvieron que pasar 300 años para que el gobierno se decidiera a recuperar unos cuantos planetas que ya habían perdido toda esperanza. Durante las atrocidades cometidas en el sector Khans, murieron más de 5 mil millones de civiles. Solo entre los lordianos se contabilizan cerca de 500 millones de inocentes que fueron víctimas de argasda. Ningún habitante de estos mundos olvidaría jamás que la república les dio la espalda por siglos, ni la galaxia borraría de su historia este terrible evento. Los desórdenes de Khans resultaron ser un duro golpe a la utopía de una galaxia unida y civilizada. Desde entonces, la república se cuestionaba más el añadir mundos y sistemas lejanos a sus dominios, y salta una pregunta que realmente ningún gobierno en la historia galáctica ha podido responder, y que nos remonta al mero inicio de este conflicto con los argasdianos pidiendo ayuda de la república. ¿Hasta qué punto el gobierno central tiene responsabilidad hacia aquellos que claman creer en los ideales de una galaxia civilizada, pero cuyas acciones demuestran que viven fuera de dichos principios? Y hasta aquí llegamos con este video, próximamente hablaré de otros eventos oscuros en la historia de la república. Por mi parte es todo, ya saben que si les gustó los invito a dejar su like y suscribirse activando las notificaciones para que no se pierdan del contenido variado del canal. También los invito a que sigan todas las redes sociales del corredor de Kessel, y encontrarán los links en la descripción junto a las fuentes usadas para este video. Nos vemos en la próxima, y que la fuerza los acompañe.